bienvenidos a mi canal estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido no olvides presionar el botón de notificaciones la comunicación de bursin se puede transmitir a las masas con precisión y eficacia eligió controlar libremente su propia carrera y preferencias personales para keren bursin se preocupa por la realización de sus propias decisiones y control y dentro de este marco quiere allanar el camino para proyectos adecuados para él sin embargo también prefiere trazar una línea clara entre sus discursos y los de sus seguidores esta decisión de keren bursin permitió a las celebridades mantener bajo control sus preferencias personales expresarse a sí mismo y a su carrera correctamente tener confianza en sí mismo y dominar sus propias elecciones allanará el camino para que las celebridades den una mejor impresión la decisión de keren bursin controla las preferencias personales de las celebridades destacó la importancia de mantener también revela el importante equilibrio entre la creatividad y la libertad la decisión de keren bursin enfatiza la importancia de que las celebridades mantengan bajo control sus preferencias personales así las celebridades pueden elegir sus carreras y preferencias personales les ayudará a desarrollar su capacidad de controlar libremente esto fue así en nuestras noticias si te gusta presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte nos vemos en el próximo vídeo adiós no